Bueno, vamos a añadir puertos, excepciones, etcétera, Sound Alarm. Hay que tener que cerrar el Firewall de Windows y tener abierto el Sound Alarm. Si nos metemos aquí, ¿ese equipo está protegido? Bueno, el antivirus dice que no está, sí está, ¿vale? Vamos a darle a ver detalles del Firewall y vamos a empezar a tocar cosita, ¿vale? Haz clic en ver detalles del cuadro Firewall. Nos dice, ojo cuidado, 40 intentos de acceso bloqueados. Ojo cuidado, ¿vale? Vamos a empezar a conocer un poco esto y vamos a darle a ver zonas, ¿vale? Haz clic en el enlace ver zonas de Firewall básico. Ver zonas. Y aquí tenemos las zonas que tenemos alrededor, ¿vale? Tenemos Vodafone B5998, que es la Wi-Fi, las redes internas y externas a las que no hemos conectado, incluso a la impresora del instituto. Vodafone B5998, que es la Wi-Fi, las redes internas y externas a las que no hemos conectado. Vodafone B5998, que es la Wi-Fi, las redes internas y externas a las que no hemos conectado. Pues ahí está. Pero aquí podéis ver las IP que ha tenido, por dónde ha estado pasando. Vodafone B5998, que es la Wi-Fi, las redes internas y externas a las que no hemos conectado. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a dar la configuración de Firewall básico, ¿vale? Haz clic en Configuración de Firewall básico. En esta ventana se puede configurar el nivel de protección, ¿vale? Pon todos los niveles a alto. Para que no me entrene nada, ¿ok? Luego, luego. Hay que tocar este porque el otro ya está en alto, ¿vale? Luego. ¡Suscríbete al canal! Haz clic de nuevo en la pestaña Firewall y haz clic en Configuración, Control de las aplicaciones. Ahí es donde yo lo quiero ver. Gracias por ver el video. Haz clic en el botón Ver Programas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haz clic en cualquiera de ellos. ¡Y! ¡Y! Haz clic en Personalizar. Me da igual que le deis porque luego vamos a quitar la personalización, ¿vale? En Personalizar y luego... Haz clic en la pequeña interrogación y selecciona Restringir. De ese modo, nadie se podrá meter en el programa. Haz clic en la segunda interrogación para el nivel de confianza y selecciona Restringido. Haz clic en la segunda interrogación para... la zona en la que está permitido. Haz clic en la segunda interrogación para el nivel de confianza y selecciona Restringido. Haz clic en denegar. Así no podrá conectarse a internet. Y ya está. Ya hemos bloqueado un programa. ¿Vale? Ahora.